Mis amigos de Gaitiando con el Pueblo Monumental, les saluda el compositor zuliano Jorge Luis Landino. Y en esta oportunidad quiero hablarles de el pequeño gigante de la gaita zuliana, Heroy Chacín. Saladillero, nacido el 5 de diciembre de 1953, Heroy se inició de manera aficionada con las agrupaciones, Los Luceros de San Miguel, Los Vikingos y Los Canarios, considerado en la actualidad como uno de los mejores solistas gaiteros, ha integrado las filas de Maracaibo en Grande, Estrellas del Zulia, Los Flumimenses, Auténtico Saladillo, Grupo Empedrao, Amor y Gaita, Sabrosísimo, Los Sagales del Padre Vilches, Gaiterosos, Gaiteros de Piyopo y Tren Gaitero. Heroy participó en el festival Una Gaita para el Zulia de Industria Pampero con la gaita de Nelson Romero al Zulia Doy, en el año 1985, logrando clasificar entre las cuatro finalistas. Algunos temas impuestos por Heroy Chacín son, La Típica Gaita Vieja, Vivencias, La Gaita del Empedrao, al Zulia Doy, Chinata, Chiquinquireña, La Gloria de un Parrandón, La Bejuquera, Un Zuliano de Esos, Jochao, Récord Guinness, entre otros. En el año 2005, se adjudicó su primera gaita del año con el tema El Barrio Emparrandao de Alvis Reyes con el Tren Gaitero. Heroy Chacín también graba con el Gran Perijá, junto al caballero de la gaita Ender Danilo Cárdenas, un tema de este humilde servidor titulado Melancolía Decembrina. Desde aquí le enviamos nuestros saludos, los mejores deseos y un fuerte abrazo a nuestro amigo, el pequeño gigante de la gaita suriana, el hermano y pico, Heroy Chacín. ¡Que viva, que viva la Navidad! ¡Que hermosa! ¡Que viva de los sentimientos! ¡Un montón de pensamientos!